¿Cuánto vales? Es la pregunta que ahora mismo te hago ¿Cuánto según tú es el punto que ahora mismo indago? El desprecio está incruzado, como en madera clavo Te lo aclaro, dame tiempo mientras la injusticia pago Tú vales más de lo que te imaginas que tú vales Vales la victoria cuando se derrotan los rivales Más que documentos para visitar lugares